Más de 50 familias podrán disfrutar de este nuevo proyecto. La generación de un barrio en el campamento Río Valdivia, ubicado en Chorrillos, en Viña del Mar, llega para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de ese sector. El campamento Río Valdivia que ha esperado por muchos años para ir avanzando en todas las necesidades que ellos tienen. Y es por eso que hoy día estamos ya comunicándoles que el alcantarillado y el agua potable ya en unos poquitos meses más va a estar listo, disponible para que ellos puedan ocupar y vivir como corresponde. En un 65% se encuentran avanzadas las obras de red de agua potable y alcantarillado, que permitirán una mejora considerable del sector. Además, las autoridades pretenden financiar el diseño de una sede vecinal para que los habitantes del campamento Río Valdivia puedan reunirse en ese lugar. También en un futuro está programada la pavimentación. Estamos muy contentos al notar este avance acá en el campamento Río Valdivia, próximo barrio Río Valdivia, donde efectivamente ya llevamos un 65% de avance acá precisamente en los temas de saneamiento. ¿Qué quiere decir esto? El alcantarillado, el agua potable, que va a venir a beneficiar a cerca de 57 familias de este sector. No solamente son las obras de agua potable y alcantarillado, sino que como sea nuestra Ceremi, también es construir un barrio. Y construir un barrio es, este es el primer paso, que es dar una solución sanitaria. Nos hemos comprometido hoy día con la alcaldesa, en conjunto con la Ceremi, de poder financiar el diseño de la sede social, porque la C representa el lugar donde los vecinos se reúnen, discuten y van resolviendo y cómo avanzar ellos como barrio. Una mejora para todos los vecinos, quienes por años han buscado poder tener un lugar digno donde vivir. Y el agua potable junto al alcantarillado representan un gran avance para tener una mejor calidad de vida. Un sueño largamente esperado. Hemos luchado, hemos golpeado muchas puertas, se lo hacía anteriormente a las autoridades que están presentes. Afortunadamente, todas esas puertas siempre tuvimos respuesta. A lo mejor no tan próximas como quisiéramos, pero hoy día se están viendo concretadas las obras, largamente esperadas. Más de 213 millones de pesos es la inversión para este proyecto que ya se está concretando. Un sueño para todos los vecinos del campamento Río Valdivia, quienes esperan ansiosos poder ver los resultados a fines de este semestre. Gracias.